Sin duda alguna la política es un tema tan delicado que en muchas ocasiones opinar puede ser contraproducente, es por eso que tras este video cada quien tendrá su propio criterio, pues existen personas que apoyan a este personaje, otras la critican y algunos más simplemente les da igual, sin embargo muchos dicen que lo que se ve no se juzga y es que esta mujer aparte de ser muy guapa en estos momentos está siendo muy importante en las redes sociales pues su fama va desde el como viste, ella es la regidora de Minatitlan de la que todo el mundo habla. Y es que según esto no es la primera vez que la regidora Damara Isabel se vuelve tendencia por sus videos, Damara Isabel la regidora de Minatitlan se ha vuelto viral en las redes sociales luego de que miles de personas compartieran un peculiar video suyo retomado de TikTok, sin embargo no fue su belleza o carisma lo que causó inquietud en sus usuarios y seguidores, sino fue algo más peculiar. Y es que causó polémica en redes sociales por un video generado en su cuenta de TikTok en el que decidió mostrarle a los usuarios una serie de pertenencias que fueron catalogadas como lujosas. En el material, al ritmo de la canción de banda como la reina, la regidora canta y muestra sus automóviles mientras se quita los lentes oscuros y se despide de la cámara. El contenido, que ya suma más de 50.000 reproducciones en diferentes plataformas y ha provocado que miles de personas interactúen en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, fue criticado por la gran mayoría de los usuarios como presuntuoso, pues señalaron que ésta debería estar haciendo su trabajo en lugar de presumir sus cosas en redes sociales. Damara Isabel Gómez se desempeña dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional y cabe señalar que en su cuenta personal ya suma más de 520.000 seguidores. Aunque el descontento e indignación en redes sociales corre por parte de la mayoría de los usuarios, también hay quienes señalan que este tipo de polémica solo busca difamar la imagen de Gómez, así como la de su partido. En otras publicaciones, la regidora ha mostrado a la cibernauta su capacidad para cantar y sus posesiones materiales en las que destacan automóviles de reconocidas marcas. En estas, Damara Isabel recurre al uso del hashtag como bien servida, sarcasmo y la patrona, haciendo referencia al tipo de contenido que comparte. Y es que siendo sinceros, esta mujer de por sí viene de una familia adinerada, pero lo que en teoría al pueblo le llama la atención es que lo presuma, que a mi parecer esto no debería importarnos, pues ella es libre de exhibir, presumir o demostrar lo que ella quiere. Sin embargo, muchos lo ven así por la situación que se vive hoy en día y en la cual millones de personas lo están sufriendo. Pero como lo comenté en un inicio, solo tú tienes la verdad. ¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.